Bienvenidos a Estudios de la Inteligencia Artificial, mi nombre es Gustavo y en el video de hoy vamos a seguir con una actualización de Leonardo que salió hace unos días, no mucho, al día de hoy 4 días que sacaron esta nueva actualización que se llama Style Reference o referencia de un estilo puntual. ¿Qué sería esto? Esto ya lo vimos, si no vieron el video lo voy a dejar por acá, que es el video de Firefly que hace exactamente lo mismo, lo sacó hace también muy pocos días, que es tomar una imagen como referencia y generar otra imagen con esa referencia puntualmente. Pero a la vez vamos a ver también en el video de hoy como manejar algo que acá le llaman Edge, pero en Firefly le llaman estructura, que es no darle solamente una referencia a la imagen que vamos a crear, sino que también vamos a mantener esa estructura o una estructura determinada. Así que bueno, sin muchas más vueltas vamos a meternos en la página de Leonardo y vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, tanto de esto nuevo que es la referencia de un estilo, como también mantener una estructura de una imagen determinada. Muy bien, una vez que estamos dentro de Leonardo, acá tenemos un ejemplo de imagen creada, en este caso es una princesa angelical con un estilo que se llama Steampunk, que es como un estilo retrofuturista, por eso es que tiene toda esa vestimenta puntualmente. Y si podemos observar, lo que tenemos acá es un modelo de Leonardo Lighting y después el Dynamic en lo que sería la alquimia. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar con el Image Guidance, que está ahí abajo, y vamos a ingresar una imagen y en la parte del Type, en vez de ponerle que sea Image to Image, vamos a decirle un Style Reference, es decir, que tome esa imagen como referencia. Y después van a encontrar que tenemos para cargarle la fuerza de la referencia desde Low hasta Max, obviamente de menor a mayor, cuanto menor referencia va a tomar, a mayor referencia va a tomar. En este caso y a modo de ejemplo, simplemente vamos a dejar la referencia de High, que es bastante alta, y después vamos a ir viendo las diferentes opciones que es lo que nos va a ir mostrando. Entonces bien, una vez que tenemos esto ya puesto, vamos a ponerle que lo genere, y acá tenemos el resultado. Lo que hizo fue mezclar la imagen de referencia con la imagen original, y darnos este resultado puntualmente de estas princesas que estamos viendo acá. Recuerden que esto se hizo con la fuerza de High, ahora lo que podemos notar es que la imagen de la princesa fue cambiando, es decir, no está mirando como la imagen original, sino que está cambiando la pose o la postura. Después vamos a ver un truquito para que mantenga la estructura puntualmente también, además del estilo. Acá tenemos otro ejemplo, si vamos a la misma opción, pero lo que vamos a ver es que se va a ir cambiando la fuerza, y vamos a ver de acuerdo a la elección cuál es el resultado. Por ejemplo, en esta parte, el Low, que sería el menor, la menor referencia, fíjense que es casi nula la referencia sobre la imagen original. Después vamos a ver el Mid, que sería el mediano, también ahí ya empiezan a aparecer algunas cosas de referencia. El High es el que vimos en el ejemplo anterior, y después vamos a ver el ejemplo del Ultra, que ahí ya está tomando más cosas todavía. Y el último, que es el Max, que ya está tomando mucha más fuerza sobre la referencia puntualmente, y no tanto sobre la imagen original. Bueno, acá podemos ver del Low hasta el Max, de izquierda a derecha, cómo fue cambiando o mutando la imagen de acuerdo a la referencia y a la fuerza que les hemos puesto. Acá hay otros ejemplos de estilos, fíjense que está siempre arriba el original, la referencia y el resultado. Ahora, lo que podemos hacer, fíjense que acá se pueden cambiar, y tenemos todas las opciones de los modelos determinados con los que podemos trabajar este tipo de cosas. Vamos a seguir eligiendo, en este caso y a modo de ejemplo, el Leonardo Lighting XL. Vamos a ir al Guidance, vamos a poner nuevamente una imagen, en este caso de un oso Low Poly. Y después vamos a habilitar esta parte que está acá, de Image Input. Vamos a elegir de la generación, la imagen, alguna de las imágenes de esta princesa. Vamos a confirmar. Y ahora lo que van a notar es que en el Type podemos elegir diferentes opciones, ¿sí? Hay un montón. No solamente la de la referencia del estilo, sino que se puede elegir la pose, la profundidad y el Edge. Este que estamos marcando acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El Edge es como la estructura que vimos en Firefly. Es decir, debemos decir que mantenga la estructura, o sea, la pose, si quiere, de la imagen. Y la vamos a cambiar con el estilo que le pongamos del otro lado del Input. Vamos a decirle un estilo y a la vez un Edge, una estructura. Entonces, vamos a generar de vuelta esta misma princesa. Y fíjense que mantiene la estructura de la princesa original, pero cambia con el estilo que le hayamos puesto, en este caso del oso Low Poly. Entonces, está bueno como para entender ambas cosas. Uno puede usar un estilo sin que cambie la estructura, o manteniendo la estructura de la imagen original. En este caso, se cambia el Prompt para hacer una remera, y ahí mantiene la estructura de la remera, pero le agrega lo polideloso. Después tenemos acá este ejemplo de un faro, que es algo similar. El faro mantiene la estructura, pero cambia el estilo de referencia. De esta chica que está mirando por una ventana, es la imagen original. Se le pone una referencia determinada y mantiene la estructura de la chica, pero con otra referencia, hasta la de la Mona Lisa. Y con ese estilo, manteniendo el estilo de la Mona Lisa, una imagen cualquiera de un dibujo. Y ahí es como que me eché a las dos cosas. Y en este último, el de Batman, que está muy bueno. Siempre usando los diferentes tipos o estilos de Leonardo ahí. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, por favor pongan like, así el video se empieza a distribuir a diferentes personas. Si no están suscritos al canal y les gusta todo este tipo de contenidos, por favor, suscríbanse al canal. Y como siempre, les agradezco muchísimo que estén del otro lado, y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.